Ya estoy listo, Federico. Podemos ir a esa clínica y ver si es verdad o no. No, no vamos a ir a ninguna clínica. ¿Por qué no? ¿Vos me estás cargando? No, no te estoy cargando. Dame un médico porque te sentías muy mal. Y te van a hacer los exámenes acá en la casa. ¿Doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor, Fuchs, Delfina. Él te va a hacer los análisis y me va a traer los resultados en un par de horas. Mucho gusto, señora. Encantada. No entiendo, Federico, ¿por qué este cambio de planes? Nosotros íbamos a ir a una clínica. No, no hay cambio de planes. Simplemente llamé al doctor porque vos te sentías muy mal para que te hiciera aquí los análisis. Sí, trataré de ser lo más rápido posible, señora. ¡Señorita! Aunque a ella no le guste nada. Por favor. Ahora, ¿tanto apuro, tantos preparativos para saber si yo estuve o no alguna vez embarazada? Bueno, vos entenderás que después de todo lo que pasó yo tengo mis dudas, ¿no? ¿El detector de mentiras dónde está? Conectamelo directamente. ¿Dónde está? Voy a buscar a la guía a ver si tienes algún número. Por favor, tranquilícense. Dejen trabajar al doctor tranquilo. Ya estoy preparando todo para la extrasez. Gracias. Sí, la verdad que esto no me está gustando nada, Federico. No le está gustando nada. Agradezca que mi freezer le dé una oportunidad. ¿Mi freezer? Sí. ¿Por qué no me escupís en la cara? Bueno. Basta, basta, basta. Por favor, tranquilícense. Hagamos estas cosas civilizadamente. Florencia, por favor. ¿Delfina, pasa? Bueno, cuando usted lo disponga, comenzamos con la extracción. Lo que le voy a pedir, Delfina, por favor, que se arremane el brazo. Sí, sí, conmigo. ¿Están amables? No, por supuesto. ¡Ay! 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 Disculpenme, lo que pasa es que estoy tan... Estoy tan flojita, estoy tan mal. ¿Cómo me puedo pasar esto? Pues... Evidentemente no lo vamos a poder hacer en este momento. Le pido mil disculpas. Cuando pueda, usted lo... No se preocupen que yo siempre tengo dos frastitos de respuesta. ¡Bien! No hay problema. Estás totalmente equivocada, Florencia. Si Federico necesita saber si yo estuve o no alguna vez embarazada, yo me voy a hacer esos análisis porque me quiero ir por esa puerta con la frente bien alta. Así que, doctor, proceda. Tiene la cara más dura que el concreto. ¿No? ¿Y? ¿Me vas a decir qué pasa entre las gitanas y el padre de tu hijo o no? Basta, Franco. Córtala. Yo no voy a hablar más del tema. Me doy cuenta que haber venido a Buenos Aires fue una locura y peor locura fue haberte confesado que Ramiro no es hijo de él. No, pará, pará. Pará un poco, pará. Yo no soy ningún buchón. Bueno, pero te estás metiendo en mi vida todo el tiempo y no parás de hostigarme. ¿Qué tal es tan linda cuando te enojas? Que ahora que no está Ramiro y estamos solos, los dos, acá fue. ¿Qué? Me muero de ganas de darte un beso, ya. Pará, Franco, pará. No. Dejemos las cosas como están. Olvídate de ese beso. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que olvidar del beso? A ver, decime. ¿Qué es esto? Ah, es por el tipo con el que andás, ¿no? Ese, el gitano apoderado. Es por eso, ¿no? Por favor, pero si yo no estoy saliendo con Fernando. Ay, por favor, Amelia. A mí no me vengas a hacer el papel de la viudita inconsolable porque no te sale. Franco, a ver. ¿Qué es lo que querés? Decime porque no lo entiendo. ¿Qué es lo que quiero? Sí. Quiero ayudarte, nada más. Bueno, si de verdad querés ayudarme, te pido, por favor, que te olvides que Ramiro no es el hijo de Otto. Por favor. ¿A dónde vas? A visitar a tu tía que no existe, ¿no? O no, a visitar a tu novio el apoderado que no es tu novio. Basta. A vos no te importa. Sí, me importa. Wendy, ¿quieres que te abra una latita? No, gracias. Comparto con Nico. Sí, compartí en paz. Gracias, bata. Pacha, ¿cómo es eso que he dicho? La suerte del feo, el lindo, la envidia, la envidia, la envidia. La desea. ¿Vos sos el lindo acá? No, perdón. Che, ¿de qué hablan? Cuéntenle el chiste, así nos reímos todos. Nada, con Wendy nos vamos. Tenemos mucho, pero mucho que estudiar, así que vamos al galpón. No nos molesten, te dejo cinco, ¿no? Con cinco, ¿está bien? Sí, con cinco. Gracias. 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 Chao. Chao. ¿Vos podés explicar cómo hace este tipo para tener esa mina que está bárbara y encima más grande? No sé, es que yo tengo a Sofía y con eso, viste, por... Esa, esa es Sofía. Esa es Sofía. ¿Qué pasa? Nena, ¿qué pasó? Nena, ¿qué pasó? ¿Se confirmó? Debería se está muriendo. Ay, chiqui. Me ha sentido pesa. Me ha dado. Dios la tenga la santa gloria, mía. ¿Te das cuenta? Al final hierba mala también muere. Porque ella, ella era mala conmigo, pero, o sea, tenía cosas que, que nada, que la hacían hacer un amor. No, ¿cuál? ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Qué te pasa? El mina se está muriendo. ¿Cuántos litros de sangre le va a sacar, Don Freezer? Hace una hora que está ahí adentro, aparte. ¿Para qué se la llevó ahí, eh? ¿Se la llevó ahí? ¿Se la llevó ahí para que esté un poco más tranquila. Es una muestra de sangre, nada más. A mí me puede hablar de hoy esta mañana, pero yo no le creo una palabra de todo esto. ¿Usted le cree? Yo ya no sé qué creer, qué no creer, no sé qué es verdad, qué es mentira. Está tan cambiada últimamente. No, no está cambiada. Siempre fue una ye guaguache. Lo que pasa es que nos mentía. Ay, Dios. ¿Bajó la chiquita que la tenemos que llevar a la clínica para sacarle sangre? No, Malala. No va a ir a ninguna clínica. En este momento hay un médico en el escritorio que le está haciendo una muestra de sangre. ¡No! Ay, ¿qué pasó, señora Malamala? ¿Le da miedo que se descubra todo? ¿Es toda una gran mentira que Delfina está más sana que todos nosotros juntos? Por lo menos respetá el dolor por la muerte inminente de mi chiquita. Tienes que ser fuerte, Malala hecha. Ay, don Friso, me duele la panza de escuchar tantas mentiras. Si quiero ver un teatro me voy a la calle corriente. Permiso. Decime, chiquito, Federico, querido, ¿por qué cambiaste de opinión? Porque el médico que está en el escritorio me merece un poco más de confianza. Ah, bueno. ¿Y se puede saber quién es el profesional de confianza Federico, amigo? Sí. Fuchs, Leandro Fuchs. ¿El de la clínica de las cumbres? Sí, el mismo. Me voy a hacer un té. ¿Alguien quiere algo? No, querido, no me pasa nada. Ay, a este Fuchs le mandamos un fax con una buena cifra y se terminó el asunto. Negativo, negativo, Malala hecha. ¿Por qué? Lo conozco, tiene una ética insoportable y no arregla. No puedo creer. Un médico con ética. Sí. Nosotros justo nos vinimos a topar con un médico con ética. ¿A dónde iremos a parar, Dios mío? Mirá, quédate acá. Sí. Yo tengo que hacer algo urgente, espérame. ¿Hola? Hola, Palomita querida. Soy Malala, la mamá de Delfinita. ¿Cómo estás? Malala, ¿cómo le va? Mal. Necesito localizar a tu hermano. ¿Para qué quiere usted ubicar a mi hermano? ¿Y vos qué cuerno te importa, estúpida? ¿Para qué lo quiero ubicar? Estamos en emergencia. Lo necesito ya. Me trate mal porque le corto. Querida Palomita, mil disculpas. Realmente, no, no. No, es que estoy muy nerviosa, mi amor. Lo que pasa es que está Federico. El estúpido de Federico. Haciéndole sacar sangre a Delfinita por un tal doctor Fuchs de una clínica Las Cumbres. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Seguramente nada. Chao. Te necesito urgente. Ironía del destino. Pues es como me odiaba a esta mujer a mí. Y ahora clama por Lorenzo. ¡Lorenzo! 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 ¡Cómo me divierte esta situación! A ver, contame, ¿qué pasó? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Ajá! 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 ¡Qué linda sorpresa! Hola. ¿Por qué no seguiste bailando? Porque no voy a bailar más. No. El flamenco fue la perdición. No seas tan trágica, mujer. Es la verdad. Vine porque quería contarte que tomé una decisión, ¿sabes? ¿De qué hablas? Volver a Buenos Aires y bailar fue lo peor que pude hacer. Pero bueno, me dejé llevar y... El flamenco forma parte de mi pasado. Y está muerto para mí. ¿Qué pensás hacer ahora? Bueno. La única opción que me queda es... Irme para siempre de Buenos Aires. ¿Dónde está Malala? ¿Qué? Ah, se fue a hacer algo urgente. Cosa de mujeres, deben ser el Federico. ¿Y, Don Freezer? ¿Alguna novedad? No, todavía no. Estamos esperando. Ah, bueno, escúcheme. Yo voy a salir porque tengo que hablar con la Domenech por el tema de Robertita. Si sabe algo más de este circo, me avisa, ¿está bien? Eh, Flor, no te permito. Lo del Finita no es ningún circo. Ah, no me permite... ¿Qué no me permite? ¿Dudar? Entonces permítame largar una carcajadita. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué onda? ¡Son patéticos! ¿Tu chiquita dónde está? ¿Ya salió? ¿Ya le sacaron sangre? ¿Ya lo descuartizaron? No, está todavía adentro, Malalaich. Vení, mi reina. Pobrecita, con lo enfermuchi que está tan grave. Daré que pasar por estas cosas. Un horror. Sin comentarios, Malala, por favor. Ay, fui a tratar de ubicar al hippie roñoso para que nos ayudara. Sí. Está inallable. Y estamos perdidos. ¿Perdón pasar? ¿Eh? No, nada, querido amigo, nada. Señora, su hija la espera adentro. ¿Te acompaño, mi reina? Sí, querido. Eh, doctor, no sé si me recuerda, yo soy Claudio Bonilla, el hijo de Orlando Bonilla. A su papá lo recuerdo, a usted no. Ajá. Bueno, voy a ver a mi paciente, cómo sigue. Doctor, ¿qué me puede decir? Bueno, mira, Federico, le hice un examen clínico a fondo. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. No hay signos de ninguna enfermedad. Perdón, doctor, ¿cómo es que dos diagnósticos pueden ser tan diferentes? A Malala le dijeron que la enfermedad era terminal, que no tenía cura. Federico, en el examen preliminar, no hay evidencia de ninguna dolencia. Ojo, puede ser que sea algo asintomático. Ahora, yo ya tengo las muestras de sangre, estoy yendo al laboratorio y mañana a primera hora tengo los resultados. ¿Así que estamos en contacto? Sí, sí. Estamos perdidos, muertos y enterrados. No está muerto quien pelea, chiquita. ¿Estás segura? No sé. ¿Estás contento ahora que me mandaste a ese médico detective a investigarme? Bueno, todavía no están los resultados al final. Bueno, ok, no me interesa. Te digo algo, me voy a ir de esta casa yo sola, antes de que me vuelvas a echar como un perro. Hace como quieras. Sí, por supuesto, mamá. Nos vamos. Yo no puedo estar ni un segundo más en esta casa. En tu estado, chiquita. Sí. Es imposible quedarnos, mamita. Tenemos muchas cosas que resolver. Es verdad. Hay que ponerle manos a la obra, si no se nos va a perder nuestra parte de la fortuna, chicas. Pensemos, pensemos, pensemos. ¿Cómo que te vas a ir a Roma, Meli? No tenés a nadie allá. Vas a estar sola. Acá también estoy sola, Fernando. No. Acá... Acá por lo menos tenés a una familia ahora. No, eso no es verdad. Yo nunca me sentí parte de ninguna familia. La realidad es que Ramiro y yo estamos solos en este mundo. Y si me quedo acá me van a arruinar la vida. Estos caló. ¿Por las siamesas lo decís? Esas mujeres sí, te quieren envenenar la vida. Siempre me odiaron. Siempre quisieron arruinarme la vida. ¿Y si vas de frente y les decís la verdad? No, no. Yo no puedo hacer eso. Contales. No, no puedo decírselos. Pongo en riesgo la vida de mi hijo. Es una locura. Encima está Franco que me pregunta cosas y cree que vos y yo somos... No, tanto te preocupa lo que pueda pensar ese chico. Franco, mam... Sí. Sí, la verdad que no tendría que importarme, pero me importa. Ya está, ya está. Yo ya tengo la decisión tomada. Me tengo que ir de aquí. Adiós. ¡Adiós! ¡Cuánto silencio y vacío! A la ingratitud le ofrezco mi otra mejilla. Dejen. Dejen que sola puedo con mis pocas cosas, aunque en ello... Dejen mi vida. Dejen. Dejen, puedo sola. Chicas, no llegaste en que no hay nadie, o sea... ¡Sí! ¡Techos y paredes que nos han cobijado! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué haces, estúpido? Esto es el adiós. Esto es... ...la nada. ¿Ya se van? ¿Ya se van? Sí, ¿por qué? Para pedirles un radiotaxi. Te digo, por favor... ¡Dejá de humillarme! ¡No, no, no, no! ¡Aceite de oliva para todos! ¿Para revolgar un diente de asco también? ¡Y acá bien! Si no, papi, con cara de la fe de... Ups. ¿Qué pasa acá? ¿Interrumpir algún cosa? Greta, Greta, Greta... Te quise, te quiero y te querré. Llevo en mis pupilas tu cariño y tu vocación de servicio, Greta. Uy, no comprende nada. ¡Se está despidiendo de vos, Alemana Bruta! ¡Greta! Greta, yo también voy a extrañarte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaile sin cancha! ¡Vaile totalmente loca! ¡Adiós! ¡Mi viejo servidor, mi cocinero! ¿Y por qué no mi confidente? A ti también te voy a extrañar, Antoine. Eh... Oscar. Me llamo Oscar, señora, y acabo de empezar. Pero es como si me hubieras cocinado toda la vida. Gracias por todo, Antoine. ¡Roberta! 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 ¡Cuidado, chiquito, que te puede hacer daño! ¡No, mamá! ¡No! ¡Los ángeles no pesan! ¡Hija chiquita, chiquita! ¡Vos podrías haber sido la hija que yo nunca tuve! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Adiós! 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 ¿Esta pregunta? Sí. ¿Se van? Sí, se van. ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¡Qué hermosa que está! ¡Qué rozagante! ¿Cómo le sientan los años cada día más joven? Cada día más loca, diría yo. ¡Qué mal momento, señorita Lucrecia! ¡Qué mal momento! Yo diría todo lo contrario. ¡Qué buen momento! Usted no entiende nada. Tengo una inspección que está por llegar al colegio y mire lo que es, es un desastre. Un desastre la situación de Robertita. Robertita está muy mal, pobrecita. Esta chica ha llegado hasta el cansancio físico, químico y moral. Ha estudiado, ha estudiado, ha estudiado. Y no pudo rendir bien por condiciones ajenas a su voluntad. Lamentablemente ella vino con un tesoro, con un optimismo. Con tantas ganas de dar bien ese examen. Pero no ha podido. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces déle otra oportunidad. ¿Cuándo se la traigo? De ninguna manera. Ay, usted sabe que yo soy muy estricta de respecto, señorita Lucrecia. Perdón, estricta es la pobreza de la que salió Robertita. Y ella remó, remó, remó para llegar a que usted no le dé otra oportunidad porque es una hiena sin corazón. ¿Yo? ¿Una hiena? De ninguna manera. ¿Cómo voy a ser una hiena? Bueno, entonces cuando se la traigo déle otra oportunidad. No, 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 no. Tenemos reglas muy estrictas acá en el colegio. Y la familia no se eligió por eso. Oh, no. Yo no puedo hacer una excepción. Pero por favor, piénselo. Hay excepciones y excepciones. No, de ninguna manera. No voy a hacer ninguna excepción. Y no puedo, y no puedo. Y ya sé. No puedo. ¿Cómo va todo? Mal, qué chiringa. Te re triste. Bueno, estás re triste. Ella va a pasar. Me quiero ir unos días a la mansión si a vos no te molestas porque quiero estar con Delfina en sus últimos días de vida. No, 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 no me molesta. Me duele, me duele. Pero hacé lo que quieras, lo que sientas. Hace como vos. Va a haber un vallido en la casa, pero no importa. Gracias por entender, mi amor. Sí, usted te entiende. ¿Me compraste el grubanol? Sí, te lo compré. Acá, acá lo tenés. Por favor, tomalo así que hace bien. Tomá. Gracias, porque no me sentía bien. Está bien. Yo me voy porque no me gustan las despedidas. Chao, que chiringa. No sé, es que bueno. Se está por morir mi cuñada y Sofía se tiene que mudar a la mansión porque la tiene que cuidar. Soy soltero. ¿Soltero? ¿No soltero, te la ves? Sí, buenísimo. Mi amor, tranquilo. ¿Qué hacen acá? Estaba yendo para la mansión yo. Chiquita. ¿Qué? Tu hermanita y yo te vamos a tener que pedir asilo en tu casa. ¡Ay, soy tan desgraciada! Yo no lo puedo entender. No, yo no lo puedo entender. Mirá lo Nicolás con esa misma. ¿Me podés explicar cómo es? La verdad. Mirá cómo caminas. Mirá cómo corre vos. No, no, no. Mirá, yo no te lo puedo. ¿Qué haces? ¿Me podés dar un consejo, Nico? ¿Cómo así? Ídolo. ¿Cómo así? Con consejo. Mirá, hay una sola condición, un solo requisito fundamental, imprescindible, es ser feo. Ser feo. O sea, te veo posibilidad de esa vos, gatita, ¿eh? Gracias. ¿A vos no? Pacha, vos no, no. Mucho no. Usted no sabe la ternura que despiertan los feos a las mujeres que son más grandes. Sí. Están buenas. Olvidate vos. Olvidate. Seguía teniendo el kiosco. Vos anda en la peluquería que no va a ganar nada. Lo que te queda por ahí es mostrar sensibilidad, ¿viste? No sé cómo que sufriiste mucho en la vida. Pará, 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 Pará. Pará, Pará, Pará. Pará, 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 Pará. Pará, Pará, Pará. Bueno, va, está listo. No hablemos más del tema, por favor. Mañana van a llegar los resultados. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Yo no les creo nada. Pero nada, ¿eh? ¿Vos no te pusiste a pensar si es verdad lo que dicen? Fede, tenemos que hablar de negocios. Está viniendo el conde de Cricoragán. ¿Sabes dónde queda Cricoragán? No. Bueno, yo después te explico. Tenemos que tener los papeles al día porque quiere hacer negocios con nosotros. Está bien. Bueno, sí, está bien. Sí, es verdad. Hay que poner la cabeza en los negocios. Sí, esto no tiene que salir bien. ¿Las escrituras las tenés? Las tengo en el escritorio. Ya, ya, mein Liebantón. No, no, a mí está bien. Solamente un poco preocupada por lo que le contó de Jean-Nicolas y su experiencia físicamente, mente, amorosa. Usted va a entender, ¿no? Ya, ya, ya. A mí me parece muy bonito que él ya sea todo un hombro. Pero a mí no sabe qué hacer con la secreta. No sé. ¿Qué dijiste, Nicola? ¿Cómo no me contaste? Señorita Lucrecia, todavía por acá usted. El avioncito en la boca, la facturita, le traje. Unas facturitas riquísimas, piamontesas, berlinejas, una bollella para comerse, para chuparse los dedos. Ideales para tomar con un tecito verde sin azúcar y discutir el tema de Robertita. No se me había ocurrido. Por favor, señorita Lucrecia Florencia. ¿Usted se cree que con una factura me va a convencer? ¿Me va a hacer cambiar de opinión? Ay, faltaba más, profesora Domenech. Yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor uno con la panza llena y el corazón contento puede pensar en el porvenir de una pobre criaturita que mira el futuro con ojos desesperanzados. Usted no entiende nada. Robertita no tiene la más mínima posibilidad de entrar al colegio y le pido, por favor, hoy no es el día de discutir esto. ¿Qué pasa? ¿Le cortaron el teléfono? No. Pero la maestra de alemán no aparece y está por llegar la inspectora Trudengen, que es peor que el tribunal de la Inquisición. No entiendo. ¿Qué sería? ¿Como una yegua, bruja, guacha, con pelos en la lengua? Buenos días. Freuland Trudengen. Buenos días. Buenos serán cuando haya corroborado que el colegio está en condiciones. ¿No le parece? Sí, sí, claro. Igual te va a costar, Bata, porque tenés como mucho cuerpo. Demasiado cuerpo. Cuervo, cuerpo. Mirá, esto es pura fibra, papá. Masa, masa, corte. La masa ya está, ya pasó de moda. Ahora pesa más de 60 y perdiste. ¿Qué tengo que hacer? Sofía, apio y lechuga. Apio y lechuga. Claro, le tendrías que haber hecho caso. Nico, mirá. Esa sí, amigo. Tengo unos granos. Buenísimo. Ponete como una punta blanca acá con algo. Que va a flotar. Está por reventar. Y sensibilidad. Sensibilidad. Van por la vida con la cabeza agacha, así, pidiendo permiso hasta para respirar. Desvalidos. Sufriendo. Siempre sufriendo. Ya está. Ya está. Es eso. Che, loco. Che, qué grande. Nico, lo tuyo sin vos. Muchas gracias. Bueno, amigos, arriba el ánimo de cualquiera. Cualquiera, si se lo propone, puede ser horrible. ¡Cualquiera! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Horrible! ¡Vamos! Ahí están. Ahí están nuestros chulaguapetones. Sí, ahí están. ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! Pero, pero, la semeza. Ay, mira, apagamos lo que dijo Nico. Lo que dijo Nico. Feo, feo, feo. Sí, me dio. Hola, guapa. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo no se te ocurrió contarme nada? ¿Usted no pretendía que me contar detalles impúnicos de lo que pasaba? Detalles no, detalles no. Pero, contame quién fue. Decime, ¿qué es una compañerita, una noviecita que tiene? Ya, más o menos. Está bien, yo voy a hablar con Nicolás. No, por favor, por favor. ¿Qué? Por favor, no seas muy severo con él. Él ya sea un pichono grande. Y, a lo mejor, el único error que cometía fue traer a compañerota a casa para charlar íntimamente con ella. Sí. Aba, nada más que eso. Aba, nada más que eso. Yo sé cómo tengo que tratar a Nicolás. Por favor, sí. Y cuando lo veas, decíle que venga a mi escritorio. Gracias. Aba, nada. ¿Qué significa esto? ¿Instaló un buffet en su propio escritorio, Frau Domenech? No, de ninguna manera. La directora Domenech ha encontrado a un alumno a punto de comérselas. ¿En el aula? Peor aún, en el recreo. Y enseguida labró un acta y citó a su padre. Muy bien hecho, muy bien hecho. Dígame, ¿quién es usted? Señorita, no quiere que recorramos el colegio. Sería bueno. Ya, y espero no ver más irregularidades como hasta ahora. ¿Qué tipo de irregularidades? En un pasillo encontré dos papeles fuera del cesto. Bueno, pero esos son problemas menores. No son problemas menores. Los problemas son problemas. Además, pasé por el aula de alemán y encontré a los alumnos solos y en desorden. ¿Dónde está la maestra? Supongo que no habrá faltado. ¿La maestra? La maestra de alemán soy yo. Florencia von Lucrecia von Fritsche-Walden para servirle. ¿Usted es la profesora de alemán? ¿Y cómo no la vi antes en las instalaciones? Bueno, porque no soy la titular. Yo soy la suplente. La titular le agarró una pataleta al ligado de tanto darle al chucrú. Pobrecita. ¿Y qué hace usted ahora? Que tendría que estar en su clase. ¿Qué hago? Vine a hablar con la directora Domenech porque me parece interesante aumentar las horas de alemán porque para los niños es muy importante, ¿no? Voy al aula y después nos encontramos y seguimos charlando del proyecto. No podemos terminar con esto. Tenemos que seguir hasta el final, como lo decía ese filósofo. Este, el alemán es el futuro de nuestros niños. ¿No le parece? Después hablamos del temita de esa niña que tenemos pendiente. Ah, jefe chuno, Nicolás, jefe de Rica está esperando usted en el escritorio. ¿Para qué? Para hablar. Hermana mayor suya enterarse de asunto suyo con muchachota. Te pedí que no le dijeras nada, pero tenés una lengua tan larga, tan larga, sos una buchona, una buchona. ¡Y no buchoteas nada! Para que se vea, jefe de Rica buchotearse solo. Nico, Greta te contó. Eh... ¿Te contó? Para, sentate ahí un momento, sentate. Si me vas a retar, retame de una vez, mandame pupilo igualmente el amor que estoy viviendo con esta chica. Para, 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 amor, para, amor, pupilo, para. Mirá... Miráme, por favor. Miráme. No te voy a retar, está todo bien. Está todo bien, simplemente me... Me molestó, lo confieso. No enterarme por vos y... Que no tuvieras la confianza para poder venir a mí. No estás enojado. No. No, no estoy enojado, está todo bien. ¿Cómo voy a estar enojado? Me gustaría que... Me cuentes la posibilidad de no meterme en tu intimidad como fue. Es decir... Que fue una compañerita de colegio, la conozco, ¿eh? No. ¿No te contó Greta que... No. No, no, lo único que me dijo Greta estaba muy preocupada porque... Naturalmente te vio con una chica de... Cosa que no está muy bien, pero bueno, son cosas que pueden pasar adentro. Claro. Sí, me la verdad. Era la primera vez para ella también, ¿no? Bueno, acabos de estar tranquilos y no nos va a ver nadie. Pues, ¿quién tiene miedo que te vea? Tu novio. ¡No! No, no, sentémonos, por favor. Si yo... La gente, que me vea la gente porque yo soy muy miedoso y... Y tengo miedo. Sí, y yo soy muy tímido y sensible. Y lloro mucho, ¡ay! Y también, ¡ay, Dios, lloro porque me tratan mal, me tratan mal. Y yo, los murciélagos, son mis hermanos. ¡Ay, pero cuántos conflictillos tienen los chavales! ¡Ay, venga pa' acá, que las siamesas... ¡Les van a curar todos los males en un santillamero! ¡Ay! 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 ¡Hola, en días! ¿Qué pasa? ¡Sentate y ayúdame a ayudar a la Robertita! ¡Yo me he echado eso! ¡Siéntense! ¡Papavote! Perdón, perdón. ¿Qué es esto? ¿Bueno? ¿Yo voy a ser su nueva profesota de alemán? Buenos días, destruyen Wachen. Ah, saquen un ojoten. Señor, ¿dónde aprendió a hablar alemán? En... Florsendorf. Al norte, bien arriba del... 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 Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Se dice Dankeschön. Bueno, perfecto. En realidad, había una segunda pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Cuál es? Por favor, decime que te cuidaste. Decime que sí. Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Te podés callar, nene? Callate porque te mato. Sé esto, mi vida. Un segundito. Muchas gracias. Qué amorosa. Tenés un 10. ¡Ay, qué lindo! Un día nublado. Es hoy. Hola, Flor. ¿Dónde estás? Don Frisa, necesito que me ayude. Dígame unas palabras fáciles en alemán. Nada de cachuche ni nada de eso. ¿Pero por qué? Para ayudarla, Robertita. Estoy en el colegio. Apúrese. Empieze, empieze, empieze. Eh... Ah... Tú eres la hermosa de la hermosa de mi vida. Tú eres la hermosa de mi vida. La hermosa de mi corazón, que me da el amor de mi corazón, Es increíble. ¿Qué cosa? La suplente le enseña con frases románticas. Sí, porque esa es un amante de la poesía. Yo eso no lo sé. Delfi, si querés, Violeta te puede hacer un friseo, un batido o algo así en el pelo. A mí nadie me toca el pelo. ¡Qué pena, querida! Porque yo estuve en el evento de Silkei La Rural, aprendí un toco de cosas. ¿No querés ver? Mirá, permiso. Bueno, sí, bueno. Puede ser, maybe, maybe not. We'll see. ¿Querés que te haga un té? ¡Cuchira, linda! Perdón, ¿eso es para mí? Sí, chichira. ¿Desde cuándo vos sos tan cariñosa conmigo? ¿Qué te pasa? Pabrecita la chiquita, te extraña. Nos estamos viendo poco últimamente. Para mí el té con un poquito de limón, por favor. Sí, mamá. El té para vos, hacételo vos, vieja. Vos, mi amor, ¿qué querés para cenar esta noche? ¿Eh? No sé, algo light, que no tenga colesterol, que no tenga grasa. Y nada de hacer humo en la cocina porque odio que se me impregne toda la ropa con ese humo. Bueno, mi amor, quedate tranquila. ¿Y vos qué haces ahí parada? ¿Por qué no te vas con las chicas para la cocina? Perdón, pero este es mi lugar, querida. No, no te equivocas. Este es mi lugar a partir de ahora, así que él desaparece. Adiós. Bye-bye. Nice to meet you. So long. Farewell. ¿Qué hacemos acá, mamá? Por favor, no podemos quedarnos en esta posilga. Tenemos que estar ocupando de los análisis en este momento. No podemos quedarnos acá. ¿Quedarnos? ¿Quedarme tranquila? ¿Que Bonilla está pensando algo, chiquita? Bonilla es un idiota, un bueno para nada. Bonilla por lo menos está con nosotras. Y no se fugó como ese sucio, hippie, roñoso que se fue y no le vimos más a ese pelo sucio que tiene. No, está mozado. Yo creo que la única solución que tenemos es desaparecer cuando estén listos los análisis. No, no, no. Desaparecer va a ser lo último que hagamos. Por ahora no está todo dicho, chiquita. Bueno, hasta acá entendieron todo, mis amores. Ay, qué alegría, perfecto. Qué buenos alumnos que son todos. Ya, Fraule, está todo muy clarito. Ah, perdón, ¿eh? Perdón. Usted es una trucha. Estaba hablando por celular. Estaba hablando por celular porque tengo un pariente delicadito de salud. ¿Y qué te tengo que estar explicando vos, mocoso del demonio? No sabe nada de la mano. Ahora te mato, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté. Que no hace nada de la mano. ¿Y qué te pensás que estuve hablando? ¿Japonés? ¿Eh? Estaba siguiendo todas las palabras que le estaba diciendo por el celular. Ahora cuando venga la inspectora lo voy a contar todo. ¿Qué me tiene que decir, alumno? Hable, alumno. ¿Qué quiere decir? Nada, no me parece correcto que la población estudiantil... esté interrumpiendo a la inspectora con tanto trabajo que debe tener. Lo correcto es que hable en el recreo. Siéntese ahora, jovencito. No, no, déjelo. No se debe reprimir a los jóvenes. Lo escuchamos, jovencito. ¿Puedo hablar en privado un segundito? Bien. Escúchame, si me pones un 10 en alemán, no le digo nada a la vieja, que seas una trucha. ¿Escuchaste? ¿Cómo me estás cargando? Que si tú no es mafia, no, no. ¿Me estás coimeando? ¿Negociamos o no? Está bien tenés un 10, pero se me queda bien. ¡Qué amoroso! No, bueno, bueno, basta. ¡Qué amoroso! Tanto secreto es una falta de respeto. No, le estaba diciendo la ceño que quería que se quede para siempre. Es mucho más buena y me sabe mucho más. Claro. Lamentablemente no va a poder ser posible. Pero de todas maneras lo vamos a tener cuenta para futuras vacantes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¡Muchísimas gracias! Yo no tengo ningún encomendante. Igual que cosa sea de chifla ni en dos patadas estoy acá. Bueno, bueno, chicos, al recreo vacado. ¡Vámonos! ¡Despacito! Son los niños más educados que he visto en todos los colegios en los que he trabajado, porque realmente yo tengo muchísima experiencia. Y estos son los panes del cielo, ¿verdad? Sí. De todas maneras me voy muy satisfecha. Creo que acá todo está en perfectas condiciones. Buenos días. ¡Buen viaje! ¡Un gusto, un honor, un placer! Por favor, gracias. Me llena de dicha. ¡Oh, adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Dónde lo logramos, lo conseguimos! ¡Ay, qué chucha que debe cargar! ¡Qué locura! ¡Estoy agotada, qué estresazo me pegué! Nunca en mi vida disimulé tanto... ¡Lucrecia, fue una locura lo que hicimos! ¡Dios! Aunque realmente, pensándolo bien, ha sido un favor lo que me ha hecho, porque esta inspectora era capaz de suspenderme. Así que muchas gracias. Por favor, para eso estamos. Una mano lava la otra, con las dos manos nos sacamos las lagañas. Qué lindo le queda al amarillo hablando de Robertita. Yo le quería pedir un pequeño favorcito. Nobleza obliga. Así que yo le voy a tomar el examen a Robertita. Pero va a tener que hacer el 95% de las respuestas correctas. ¿Está claro? ¿Está claro? ¡No! ¡No! ¡Ay, Lenia! ¡Para él! ¡Se acabó el recreo, niña! ¡Volvamos los nuestros y a mesa! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vallito de rubio de la mano trágica! ¿Y que podemos evitar? Necesito que me digan qué son ustedes de Amelie. ¿Qué saben de ella? ¡Todo hasta mañana! ¡Todo hasta mañana! Sí, me olvidaba una muestra. Ahora sí, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Gracias. Gracias, Cristi, por no decirle a Federico lo de la profesora. Gracias. Gracias, en serio, gracias. Ya, 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 ya. Aba, todavía me está mucho dolorida por acusarme injustamente de bucholienta. No, no, no. Bueno, perdóname. Yo ya sé que no se buchona. Ya sé. ¿Ah, no? Ya sé. Que sea. Una genia. Una ídola. Lo más, lo más. Te quiero, Greti. Ya está, ya está. Bueno, bueno. Ya, Greti. Me parte el alma verla así a Delfina. Pobrecita. ¿Pero en qué quedamos? ¿No decís siempre que esa chica es malísima? Sí, la verdad que es una hiena, pero también es mi sobrina. Me mata. A mí me mata verla así, tan indefensa, tan... ¿Con lo joven qué es? Es imposible. Por favor, beba. Es toda una actuación. Ella está escondida para en cualquier momento salir y ¡zas! Dar el zarpazo final. No, no sé. Yo no estaría tan segura. Sí. Vos sabés que se instaló en la casa de Sofía. Pobrecita. Puro, ¿qué pasa con la bruja? ¿Qué pasa? Nada, señorita. A usted lo único que le tiene que importar ahora es el examen. El examen, el examen, el examen. Y más vale que te saques un día después de todo lo que tuve que hacer yo hoy, ¿eh? Es que, Flor, no sé. No voy a llegar a repasar todo. Sí vas a llegar. Sí hace falta. Nos quedamos despiertas toda la noche con estacas en los ojos para repasar todo lo que tenés que saber para el examen. ¿No, no? No voy a pasar igual. Sí va a poder, señorita. Vamos a repasar ya, mi hija. Venga, va. Delfi, come. No, no te no amé. Pero tenés que alimentarte, Delfi. Te hice un churrasquito. Cometelo. No me gusta. No quiero comer, mamá. Bueno, 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 Sofía. Dejala de molestar. No quiere comer. Está hipersensible. Cometelo vos, querida. ¿Querés que te haga un huevito pocher? ¡Déjame en paz! Mamá, decirle que no me moleste más, por favor. No lo aguanto. Delfiña. Malala. Mirá que bien nos reconoce, ¿eh? ¿Qué hacen acá, por favor? ¿Eh? Sofía, vos no te ibas a lo de Federico. ¿Para qué te ibas vos a lo de Federico? Iba a lo de Federico a cuidarte, porque ella está... ¡En casa! Está en casa y como yo las extrañaba, nada. Por suerte vinieron ustedes. ¿Querés un churrasquito, mi amor? ¿Desde cuándo tanto amor por mí? Desde que son mis invitadas, desde que las quiero agasajar, porque las quiero mucho. A propósito, hablando de eso... Sí. ¿Nosotras dónde vamos a dormir? Porque imagino que nos vamos a dormir en el cuarto el chico del Bambi, que es oscuro, irrespirable, insoportable y sucio. El chico del Bambi tiene un cuarto. El corazón es grande, pero el cuarto es chico. Si no te gusta, a dos cuadras hay una plaza con un banco bien grande. Cielo, es mi familia, por favor. Pero es mi cama. Bueno, pero es mi sangre, es mi apellido, mi amor. ¿Mi amor? Es mi cama, te lo repito. ¡Es mi amor! Es mi espada de portería, maldita. ¿Sabés qué? Me voy a dar al pobre a lo que quieras. ¡Chilo! ¡Chilo! Es mi espada de portería. ¡Hola! Ponilia, querido, mi amor. Qué lindo escuchar tu dulce voz. Alegrame la noche. Contame algo lindo. A ver. ¿Ajá? ¡Ajá! 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 Caro. Buen día, mamá. Buen día, amor mío. ¿Y esto? ¿El desayuno? Si nunca me dejás desayunar en la cama. Bueno, pero hoy sí, porque hoy es un día muy especial. ¿Por qué especial? Porque estuve pensando en Roma, porque soñé un poquito con Roma. Y... ¿Viste que Roma es la ciudad más linda del mundo? ¿No te parece eso? A mí me gustamos acá. Acá encontré dos amigos, mamá. Dos. Bueno, Rami, allá también en Roma tenés tus antiguos amiguitos y también te... ¿Qué estás queriendo decir? Te estoy diciendo que tomé la decisión de volver a Roma. ¡Pero me prometiste, mamá! Ya sé, Rami, te prometí... Espera, te prometí que nos íbamos a quedar acá. Pero bueno, a veces la vida cambia. ¡Pero nada, mamá! ¡Ramiro, por favor! ¡Dejáme salir! ¡Ramiro, Ramiro, escúchame! ¡Para, para, para! ¡Después hablamos! ¿Qué pasa, Franco? Ya sé cuál es tu secreto, Meli. Bueno, verbo irregular, caber. Yo cabo, cabamos. No, no, Robertita. Yo quepo, tú cabes. ¿Lo sabes? Lo practicamos. Tengo el cerebro todo roto, Flor, ya. No lo puedo. Bueno, hagamos una cosa. Nos sentamos acá, te tomás un cafecito con leche, así te levantás... No, no. Le doy mal. Le doy mal. Le doy al baño cada dos minutos. Flor, no puede. Ah, porque estás muy nerviosa. Es por eso. Una es una cosa. Entra acá, anda al baño. No decimos nada. Mejor vamos a casa, Flor, eh. Yo sé que me voy a sacar un hundido. No, Robertita, no. De ninguna manera. Yo fui, me arriesgué como una kamikaze alemana. Conseguí que Domeneche te diera otra oportunidad. Vos vas a ir, vas a rendir el examen, vas a afrontar la situación y te vas a sacar un hundido. ¿O no? Sí. Muy bien. Así, como corresponde. Mira, Flor. ¿Qué querés que haga? Ahora es que tengo tacuagujas. ¿Cómo querés que me vas a poner ese varicón? Buenos días, madrugadoras. ¿A dónde van? Correte de mi camino, estúpidas. Sí, dejanos en paz. Un momentito que están asustadas porque va a saltar toda la verdad de repente. ¡Cállate! ¡La boca carbón! ¡No! Ustedes no van a ningún lado. Por una vez en su vida se van a quedar y van a enfrentar y resolver todos los daños que hicieron. Yo voy, Fede. Vos seguí leyendo que... Yo voy. Gracias. Bombón, te extrañé tanto. Yo también. ¿Sí? No, pero no, no, no quiero que nos vean, no, no. Vos vengan. Vamos, 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 vamos. A estudiar, a estudiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Nos vamos a estudiar, a estudiar, a estudiar. No, no, no. Un momento, por favor. Un momento. Quería agradecerle mucho porque gracias a ustedes pudo volver a sus estudios y... Quería contarle cómo... Cómo va en la luna. ¿Bien? Insuperable. Sí. Bien. Que me encanta estudiar, me encanta. Descubrí que... Me encanta. Ahora vamos a ver un poco de anatomía, ¿verdad? Sí. Sí, porque estoy tan flojo en anatomía, tan flojo que sí. Sí. Sí, sí. Eh... Eh... Perdón. Es algo... Hermanos. No quisiera que descuides tus estudios por ese... Por esa... Chiquilina y tu... Tranquilo. Chiquilina. Yo te explico. Libro va, libro viene. Yo te voy a explicar. No, hermanos. Nada. Nada. ¿Cómo creció? Ay, 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 ay. Buen día. Fox. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Eh... No tan bien. Pase, siéntese. Bueno, gracias. Eh... Federico. ¿Quiere nomar algo? No, no, te agradezco. Seguro. Tengo los resultados de los exámenes. Los resultados de los exámenes, sí. Eh... Déjelos por acá, por favor. Eh... Por favor... Dígame la verdad. Delfina está enferma. No son buenas noticias. Delfina está muy mal. Tiene una enfermedad extraña que es terminal. Y le queda poco tiempo de vida. Pobreros ricos que tanto tienen Que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran kilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra el todo y no tienen nada Les falta el tiempo de la esperanza